¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Vamos a mirar un poco el panorama de lluvias para las próximas dos semanas, lo que puede llegar a ocurrir ya prácticamente mirando lo que resta del mes de enero. Hoy con las buenas noticias de las lluvias que hemos tenido sobre la zona central, también con la buena noticia de lo que va a estar pasando en el norte argentino, fundamentalmente en la jornada de mañana, y por eso vemos estos núcleos en color anaranjado, rojo, que se ven sobre el noroeste del territorio nacional y también sobre algunos puntos del NEA, zona que viene bastante complicada, sobre todo mirando el este de Salta, el oeste de Chaco, el oeste de Formosa, que no habían tenido hasta ahora lluvias demasiado significativas. Bueno, esperamos que con la llegada de este sistema frontal entre jueves y viernes tengamos algunos desarrollos importantes, fundamentalmente el jueves, que va a ser el día clave para el norte del territorio nacional. Pero vamos viendo los distintos puntos del país, en la parte sur poca es la actividad, solamente algo para Santa Cruz, con algunos fenómenos concentrados en la parte sur y también en Tierra del Fuego, después el resto de la Patagonia la verdad que no va a recibir grandes lluvias a lo largo de la semana. La zona central queda un remanente de la jornada de hoy y después el próximo lunes lo que vamos a estar teniendo en Buenos Aires, provincia de La Pampa, lluvias y tormentas de variada intensidad que van a sumar algunos milímetros más, que vienen muy bien por la recurrencia de los eventos. Insisto, no solamente la llegada de las lluvias es buena, sino que se mantengan a lo largo del tiempo y estamos teniendo una frecuencia cada 5 o 6 días, un sistema genera condiciones de tiempo inestable, presencia de precipitaciones y eso hace que las condiciones de humedad vayan mejorando. Si bien hay sectores todavía muy complicados porque el déficit de lluvias ha sido muy importante y ahora estamos justamente en plena época calurosa, todo eso hace que el déficit se vaya incrementando, pero la presencia de estos eventos de lluvia cada 5 o 6 días hacen que se vaya completando prácticamente todo el mapa y especialmente en la parte central, pero también en el norte argentino. Fíjense, la zona del este de Salta, el oeste de Chaco, el oeste de Formosa, podemos llegar a tener acumulados bastante importantes entre 60, 80 y hasta 100 milímetros a lo largo de esta semana y eso también puede llegar a traer un cambio importante en todo el norte del territorio nacional, fundamentalmente en aquellos sectores donde las lluvias todavía han quedado bastante relegadas y ya estamos en plena temporada y la verdad que no han llegado de manera contundente. Si avanzamos un poco más y nos vamos a la última semana del mes de enero, lo que vamos a ver es una porción centro-sur con poca actividad de lluvias y desde el centro hacia el norte otra semana con buena actividad de precipitaciones, lluvias y tormentas de variada intensidad en el último tramo del mes de enero en donde la región patagónica va a seguir casi sin precipitaciones, en la franja central se van a estar concentrando fundamentalmente desde el centro hacia el oeste, es decir, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan y menos en la provincia de Buenos Aires, aunque Santa Fe y Entre Ríos van a tener algunos desarrollos importantes, pero la provincia de Buenos Aires va a quedar un poco más al margen de todo este sistema de lluvias, de todas maneras es una tendencia, después lo vamos a ir actualizando, pero ya en la mirada de los últimos 7 días del mes de enero viene un poquito más complicado la provincia de Buenos Aires. Y después la parte norte que se sigue reforzando, seguimos teniendo lluvias y tormentas de variada intensidad, destacamos lo del NOA que es la zona más relegada, pero que también va a tener presencia de precipitaciones, así que en el balance de los próximos 15 días la verdad que es un balance positivo, especialmente en el norte argentino, pero también con lo que ha pasado ya en la zona central y este refuerzo que se puede dar el lunes próximo también sobre el centro del país, así que no está mal el panorama que tenemos por lo menos en este variado mes de enero que estamos transitando. En un rato, a partir de las 21, como siempre en el noticiero central de Canal Rural, vamos a seguir ampliando, pero también les dejamos nuestro correo electrónico clima.rural.com. Nos encontramos la próxima.